Verde, trocha de verde, a eso le falta una pizca de sal y un cogollo de hierba, que de quente. Verde, trocha de verde, esta tarta te va a hacer volar porque lleva verde. Bienvenido a mi cocina, aquí es donde creo escuela, donde junto la resina con la hierba de la buena. Dejamos la pantomima, choco polen como arena, cuatro más que hay en mi rima y va directo a la cazuela. No te rayes por el pan, con bizcocho lo confundí, lo mezclo con bitter cash y otro bollo pa' la trupi. No saben ni cocinar, yo ya sabes que te juli, pa' probar este manjar, veinte pavos como el puli. A la hora de mezclar, no hace falta mini filmer, aquí lo alillamos todo con cigarros y con un grinder. No dan a pestañear, cocinando todo el pinde, a todos les gustan ya mis recetas en el tinder. Nunca extrañes Michelin y contenta toda la plebe, colocado sin saber qué coño es lo que sucede. Lo que es raro para ti, para mí es lo que conviene, marida con buen buque es lo que trae 987. Verde, trocha de verde, a eso le falta una pizca de sal y un cogollo de hierba, que de quemque. Verde, trocha de verde, esta tarta te va a hacer volar porque lleva verde. Dos de harina, una de sal y una pizca de canela, cuatro o tres de azúcar ras, todo junto en la cazuela. No sabría a Ferranatria, como hacer bien mi receta, tengo un ingrediente más en la caja de madera. Para darle más sabor del que le gusta bojave, para hacer todo mejor, hierbabuena dentro está. Perdar a un poste superior en la tarta de mi gente, nueve, ocho, siete gourmet, dale al copy que la pruebe. Porque esta tarta es especial, lleva la hierba del rey. Porque esta tarta es de calidad, te hace volar que lo toque el delay. Y la tarta del quemque es para ti, para todo el que la pruebe. La tarta de siempre, pero para ti, solo quiero que te llene. Verde, trocha de verde, a eso le falta una pizca de sal y un cogollo de hierba, que de quemque. Verde, verde, trocha de verde, esta tarta te va a hacer volar porque lleva verde. Dame taza para el paladín y un vaso grande de romiel, he pasado del hojaldre y he comprado mucho cv. Me han dado un chocolate mucho mejor que en Slay, y tu piba el Satisfyer para hacer la bichamel. Tengo toppings de trending toppings, saben a cheese caramel, virutas de vainilla, un bocón de perrero rochelle. Y la bolsa la casi dos que mezclé con medio litro de lujo casero en carabancel. Huele que alimenta, sabores por los codos, leche verde no es menta, olores que de algo no puedes quedarte cerca. Los colores cambian solos cuando me marco un iniesta con porciones para todos. El libro de recetas, la verdad que se me atraganta, no quedan piruletas pero setas unas tantas. Tampoco queda leche pues cerveza doble malta, a ver si llega a molti porque sé que algo me falta. Verde, trocha de verde, a eso le falta una pizca de sal y un cogollo de hierba, que de quemque. Verde, trocha de verde, verde, trocha de verde, a eso le falta una pizca de sal y un cogollo de hierba, que de quemque. Verde, trocha de verde. Verde, trocha de verde. Gracias.